dímelo mi pana como a mí me encanta jaltarme estoy seguro que tú también pues dímelo mi pana mira aquí tengo para preparar los pancakes de pana y luego nos vamos aquí a hacer el budín de coco sencillo vamos a preparar una tostada francesa pero rellena de chocolate hoy te voy a preparar mi receta del arroz virulay se cocina con lo que hay y mucho mire a tu kit y de la tuya para enseñarte cómo hacerlo